En la entrada del previo ferial, se encuentra una familia pidiendo justicia hace mucho tiempo. Yo voy a tratar de alejarme un poquito más porque veo que está acoplando el sonido ambiente. En los pacoristas, en los pasillos, en las calles principales del previo ferial, pero más que agradecido que estamos de poder, que toda la gente que está presente del previo ferial no se escuche. El señor Alejandro Pachao está pidiendo justicia hace ya bastante tiempo. Señor Alejandro Pachao, ¿está presente acá el periodista pidiendo nuevamente justicia? Sí, hace más de dos años y cuatro meses ya que estamos pidiendo justicia. Bueno, nosotros tenemos acá un listado de los policías que en ese momento estuvieron a cargo y que golpearon salvajemente a nuestro querido hijo Diego Iván Pachao. Estos policías se llaman el comisario Rafael Dionisio Méndez, el subcomisario Ramón Ariel Quevedo, el oficial Ricardo Javier Varela, el oficial Gustavo Eduardo Bulacios, el cabo José Daniel Sotomayor, el cabo Jorge Duilio Montivero, el agente Claudio Yanni Nieva, el sargento ayudante Pedro Hilario Moya, el agente Ricardo Darío Vallera, la agente María del Carmen Guadalupe Acevedo y en la ronda del reconocimiento que se le hizo hace poco tiempo en la comisaría cuarta, los testigos que en ese día estuvieron en la comisaría séptima del Parque América terminaban identificando al cabo primero Vizcanza, Guillermo Fabián y al agente Bayón Nelson como uno de los golpeadores de mi hijo Diego Iván Pachao. Venimos reclamando justicia hace más de dos años y cuatro meses. La bronca, la impotencia de ver que desde la justicia no nos resuelven el caso de nuestro hijo. Hoy tenemos que tener acá en el predio ferial de la Fiesta Nacional del Poncho a los imputados, a los responsables directos de la muerte de nuestro hijo, a los policías, estos que les mencioné, trabajando como parte de la seguridad pública del predio de la Fiesta Nacional del Poncho. ¿Qué le dicen los fiscales con respecto a cómo está evolucionando esta causa en la cual usted lo está desde ya proponiendo y buscando la manera que se dé una solución? Nosotros venimos a gritos pidiéndole que la celeridad de la causa, que realmente estos policías sean detenidos y lleguen al juicio oral y público como corresponde. Como ellos provocaron la muerte de nuestro hijo Diego Iván Pachao a golpes, a patadas, son homicidas, o sea deben estar detenidos como cualquier ciudadano común. No debe prevalecer para ellos esta parte que les corresponde como funcionarios públicos de los cuales hoy por hoy gozan con total impunidad para seguir sembrando inseguridad en toda la provincia de Catamarca. Hay una fecha establecida para el inicio de la juición, todavía no se ha llegado a esta instancia. Ahora bien termine esta feria de julio, los señores fiscales Marcelo Sago y Miguel Maguesil que están instruyendo la causa, seguramente imputarán como corresponde. Esperamos nosotros como familiares directos de Diego Iván Pachao que así suceda, que estos fiscales nos demuestren a todos Catamarca que realmente queremos cambiar, que no podemos tener policías asesinos que estén trabajando como parte de la seguridad pública de todos los catamarqueños. Muchísimas gracias y le daría toda la suerte. Por favor, antes de terminar, yo quisiera que la madre de mi hijito Diego Iván Pachao le haga un comentario de lo sucedido el día lunes 14 cuando cumplió dos años y cuatro meses el fallecimiento de nuestro querido hijo. Muy bien, vamos a hablar un ratito con la madre de Diego Iván Pachao. Buenas tardes, sobre todo, bueno, primero quiero agradecerle la oportunidad que nos da para expresarnos y bueno, comentarle que el día lunes cuando se cumplen dos años y cuatro meses el fallecimiento de mi hijo, de la muerte, del asesinato, más precisamente por parte de los policías nos vinieron un grupo de policías y nos hicieron sacar con prepotencia, o sea, porque estaban manifestándonos con los cacteles totalmente en silencio, sin ningún tipo de disturbio ni nada que se parezca. Vinieron, como digo, prepotentemente, después hicieron, formaron como un escudo cubriendo los cacteles, después trajeron más gente para que cubran entre todos y bueno, de una u otra forma nos querían sacar. Después porque la gente nos acompaña un poco y un grupo de amigas, amistades mías, entonces nos ayudaron para que se vayan estos policías, porque si no de otra forma nos iban a sacar, no permitiéndonos que nos manifestemos y que reclamemos justicia como tenemos, como es el derecho nuestro. Muy lamentable, esperemos que verdaderamente sea justicia. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a usted, como nuevamente, pedirle a la gente que nos acompañe, que repudien, que saquen fotos sobre estos carteles y que los den a conocer, porque esta es la realidad que está pasando con la justicia de Catamarca. Nuestro hijo es totalmente inocente, fue totalmente inocente, lo mataron por averiguación de antecedentes, porque, solo porque se ensañaron con él por maldad de los propios policías, porque ya es por costumbre ellos golpear a las personas que están a su casa. Muy bien, Mario, hablamos aquí un ratito con los padres de Iguan Pachao, están pidiendo justicia hace mucho tiempo, esperemos que verdaderamente se produzca en algún momento la justicia, y estamos en contacto con ustedes en un ratito, volvemos nuevamente por aquí.